Ay amor, por ti las horas se detienen Para verte caminar Ay amor, por ti la brisa se vuelve Para poderte acariciar Ay amor, te vas dejando Y yo te quiero detener Y no te puedo contener Al ver que nuestro amor Se está derrumbando Por tu amor viviré Por tu amor cada instante Y no descansaré hasta que vuelvas a mí Siempre voy a esperarte Por tu amor yo sentí Por tu amor que estoy vivo Y no pienso dejar en esta vida jamás Que no separe el destino Por si solo hablan las canciones Uy 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 Ay amor, por ti las horas se detienen Para verte caminar Ay amor, por ti la brisa se vuelve Para poderte acariciar Ay amor, te vas dejando Y yo te quiero detener Y yo te quiero detener Y no te puedo contener Al ver que nuestro amor Al ver que nuestro amor Se está derrumbando Por tu amor Por tu amor viviré Por tu amor cada instante Y no descansaré Y no descansaré hasta que vuelvas a mí Siempre voy a esperarte Por tu amor yo sentí Por tu amor que estoy vivo Y no pienso dejar en esta vida jamás Que no separe el destino Por tu amor viviré Por tu amor cada instante Por tu amor cada instante Y no descansaré hasta que vuelvas a mí Siempre voy a esperarte Por tu amor todo sentí Por tu amor que estoy vivo Y no pienso dejar en esta vida jamás Que no separe el destino